Sus ancestros cultivaban maíz, frijol, calabaza para consumo propio. De generación en generación, esta práctica se compartió con los más pequeños. Esta tierra nos la dio mi papá y ellos trabajaron aquí mucho tiempo, mis abuelitos. Las tierras se ubican en el municipio de Guimilpan. Se le conoce como el rancho La Haciendita. Todo el tiempo trabajamos esa tierra. Nosotros con él llevábamos frijol, calabazas, maíz, pero no apenas alcanzaba para comer. Yo tenía nueve hijos y ahora no las quieren quitar y no se vale. Dicen que los problemas existen desde hace años. Desde hace 26, al menos, siempre hemos tenido el problema de que nos quieren quitar las tierras. El supuesto dueño que era el señor Juan Vázquez Ramírez, pero ya falleció y ahora quedó su hijo Juan Vázquez. No cuentan con documentos propios, pero dicen que al ser una comunidad indígena, tienen derechos en sus tierras. Desde sus ancestros poseen esas tierras y que realmente ellos tienen una... El hecho de tener una posesión es un título de propiedad impropia, o sea, impropia porque no tienen un documento fehaciente que los acredite como dueños. Aseguran que por años han buscado legalizar esas tierras. Hemos llevado papeles a Coret, hemos ido a Guimilpan, hemos ido a la otra institución que está ahí mismo en Querétaro. Hemos llevado todos los papeles que nos piden para regularizar el terreno rústico y resulta que nos los empapelan. Y nomás nos dicen, dentro de un mes tienen respuesta, ahí vamos y no hay, y no hay, y no hay, y no hay. El colegiado actualmente nos otorgó la suspensión definitiva contra el acto de ser desposeídos toda esta comunidad de sus tierras. El caso ya se está llevando legalmente. Lo que piden es seguir con sus tierras, ya que para las 85 familias representa su sustento. Con imágenes de Enrique Santamaría, Maritza Pedraza, a quien corresponda Querétaro.